Hoy en Talentos Cuatro Rayas recibimos a uno de los comunicadores más reconocidos de nuestro país. El periodista vallisoletano Juan Arroita cuenta con cientos de miles de seguidores en redes sociales y su trabajo le ha llevado a convertirse en el primer campeón del fenómeno futbolístico del momento, la Kings League. Hoy hemos quedado con el Eningol, un lugar en el que se sentirá como en casa, para conocerle un poco mejor y saber quién se esconde al otro lado de la pantalla. ¿Nos acompañáis? Mira con el baloncito, aquí bien cómodo. Pues un chico de Valladolid que creció con una pasión muy grande por el fútbol, por la comunicación y que pudo cumplir su sueño de dedicarse al mundo del fútbol de una forma diferente a la que pensaba cuando era pequeño, pero desde una forma cercana, que es desde el mundo de la comunicación y el periodismo. ¿Qué es el periodismo? No, porque creo que como carrera a mí personalmente no me aportó lo suficiente, como mucho me dio tiempo para dedicarme a mis proyectos relacionados con el periodismo, para relacionarme con otras personas que tenían mismos intereses que yo, pero creo que no saqué un aprendizaje que me haya servido para mis años como periodista, así que buscaría estudiar otra carrera que me diese una base diferente, pero me dedicaría 100% al periodismo. Como un creador de contenido riguroso, un poco más serio que divertido y al que le apasiona mucho lo que hace y lo que busca transmitir, yo busco transmitir de una manera en la que a gente a la que no le gusta el fútbol le gusten las historias que yo cuento. Yo creo que la clave es contarlo de una manera bastante simple, poniéndote en el lugar de esas personas a las que no les puede traer tanto el fútbol, pero sí una historia bonita, una historia curiosa. Como periodista te diría que hay que creer en todos los medios, pero también hay que saber adaptarse. Y creo que hay muchos periodistas tradicionales que no terminan de ver el mundo de las redes sociales porque tienen ese miedo a adaptarse o se consideran de la vieja escuela, pero hay que aceptar que el periodismo o la forma de comunicar ha cambiado. Yo nunca he ido de empalmada al trabajo, yo sí que he ido de empalmada al trabajo. Yo nunca he inventado una excusa para quedarme viendo el fútbol. No, yo nunca he inventado una excusa para quedarme viendo el fútbol. Directamente digo, me he quedado viendo el fútbol. La entrevista que más ilusión me hizo, es que son muchas buenas entrevistas, pero la que más ilusión me hizo es la que le hice a mi amigo Federico, que también es de aquí de Valladolid, que es un amigo mío de toda la vida, y me quiso contar una experiencia que sufrió cuando tenía 19 años, un cáncer, y él quería que su historia llegase a personas que puedan estar sufriendo por lo mismo, que puedan estar pasando por esa situación, mandarles un mensaje de esperanza. Lo mejor de las redes sociales es poder llegar a un público grande, tener una repercusión, y que eso te abra puertas de cara a entrevistar a grandes personajes, a Michel Jenner, al Zapataki, a futbolistas como Tom Griezmann, a Ángel Di María. Yo creo que, mira, una vez que Ángel Di María me abrió las puertas de su casa en París, y junto con su familia y todo, y estuve toda la mañana junto con otro compañero grabando vídeos con él, haciéndole entrevistas. Esa es una de las experiencias más bonitas, que es algo que meses antes no me hubiera imaginado. A mí sí que me gusta contar historias y desarrollarlas yo, prepararme yo mis guiones y todo, y luego hay otros proyectos como este, que son proyectos bonitos, algunas historias dices, bueno, esta no me convence tanto, pero luego hay otras que dices, esta está muy bien, pero claro, te lo dan todo ya hecho. A mí lo que me gusta en los proyectos en los que trabajo es, yo me lo guiso, yo me lo como, yo hago el guión entero, yo lo enfoco como quiero, pero claro, cuando entran marcas, cuando entran grandes empresas, ahí hay que tener una especie de filtro y todo tiene que ir bastante medido, es lo que no se ve del mundo del periodismo. Mi vídeo más viral yo creo que es un TikTok en el que dije que me había enamorado de un jugador que acababa de ver, que tenía 16 años y que me parecía una bestialidad de futbolista y que estaba convencido de que iba a ser un futuro crack mundial. Ese jugador es Gaby, el del Barça, que lo vi en un partido de pretemporada, creo que era contra el Nastic de Tarragona, y dije, no he visto algo igual en mi vida. Yo nunca he creído que el fútbol es mi único amor. No, yo nunca he creído que el fútbol es mi único amor. Yo nunca cantaría la canción de Shakira en la Kings League, pero porque no me la sé. Yo nunca he creído que la Kings League es el futuro del fútbol. No, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo sí que creo que la Kings League es el futuro no del fútbol, sino del espectáculo, del show. Yo nunca he mentido para ligar. Yo sí que he mentido para ligar, pero porque nos inventamos una historia cada uno de mis amigos bastante surrealista, y yo dije que me iba a meter en un seminario el día siguiente. Obviamente nadie se lo creyó. ¡Gaby! A través de Adri Contreras, que fue trabajador mío en su momento, yo siempre le metí mucha caña, pensé que nunca iba a querer optar por alguien como yo para su proyecto, pero el vínculo también que hemos creado con la gente con la que hemos trabajado es muy grande, y aunque le metiese caña en su momento, él siempre ha confiado mucho en mi capacidad de análisis y de ver el fútbol. Y él me dijo, oye, quiero que seas el entrenador de mi equipo en esta liga, de Piqué, no sé qué. Y yo dije, esto que me estás contando, yo no soy entrenador, yo no soy nada de eso, yo soy periodista, a mí me gusta analizar los partidos, pero yo igual de director deportivo, de analista, y me dijo, no, no, quiero que seas el entrenador. Y yo dije, bueno, vamos a probarla, a ver qué tal la experiencia. Probé la experiencia y me está encantando. Está siendo de las mejores experiencias de mi vida, porque estoy aprendiendo muchísimo, no solo a la hora de analizar tácticamente a un equipo rival y de preparar los partidos de mi equipo en fase ofensiva, en fase defensiva, todos los aspectos relacionados con el juego, sino también la relación con los jugadores, el saber gestionar a unos y a otros jugadores, todos los jugadores son distintos. Hoy quiero brindar con este verdejo de cuatro rayas por toda esa gente que a lo largo de estos tres últimos años que, hay que reconocerlo, ha sido una mierda, han estado ahí luchando por todos y cada uno de nosotros. No es algo populista ni nada, es que es algo que creo que hay que agradecer y pensar en ellos. No solo en todos los sanitarios, en toda la gente de la ley que ha estado ahí velando por todos nosotros, sino también en nuestras familias, que también han estado preocupándose por todos y cada uno de nosotros. Hay que agradecer de vez en cuando y creo que es muy bonito agradecer y más con un verdejo. Me gustaría mucho ver a Arturo Pérez Reverte, que es un personaje que admiro mucho y que me gusta mucho cómo habla en una entrevista aquí y tomándose un verdejo. Me gustaría también tomar un verdejo con él. O Aikir Jiménez, que es otro tío muy interesante. Cuenta cosas interesantes. Aikir Jiménez, que es otro tío muy interesante. 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 Aikir Jiménez, que es otro tío muy interesante.